Sí, amigos, algunos pueden estar pensando que Nicolás Maduro tiene razones de hacer fiesta en el Palacio de Miraflores que usurpa desde hace muchísimo tiempo, pero la verdad verdadera, el saldo que puede ir inventariando a pocas horas de la infame jornada de postulaciones en las que se exhibió como un matón de todos los derechos de los venezolanos, es absolutamente negativo para él, yo diría, Maduro se autoliquidó, la Unión Europea, Estados Unidos, la mayoría de países latinoamericanos, la mayoría de organizaciones de derecho internacional, pero oigan, Brasil, Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro, Jesús María y José, también, anótenlo, Se autoliquidó lo de las fuerzas opositoras, obviamente está que pica y se extiende, María Corina Machado ha sido ultrajada, Corina Lloris ha sido ultrajada, y Manuel Rosales tiene que andar con mucho cuidado y explicarse, ojo.